Cada diciembre por Nochebuena He visto gente mil inocentes en esas guerras Que nunca acaban, ¿por qué no acaban? He visto médicos que sin fronteras van a ayudarle Que buen amigo, solo tú faltas Ven a casa y construyamos juntos el Belén Los pastores, los terrenes, el niño, el portal Enterremos bajo el pulgo odios y rencor Y cantemos villancicos de paz y de amor Bellos y blancos, payos, gitanos, somos hermanos Cantemos juntos, mano con mano Y nuestro canto sea un solo canto, pan para todos Todos unidos, somos hermanos Y cantemos todos juntos a la Navidad Un mensaje que nos llene de felicidad Enterremos bajo el árbol odios y rencor Caminemos tras la estrella que lleva el amor Cada diciembre por Nochebuena se hace el milagro Que un a los hombres de cualquier rato Que un a los hombres de cualquier rato Que un a los hombres de cualquier rato De su bendorte, payos, gitanos Somos hermanos, somos hermanos Somos hermanos, todos unidos Todos unidos, solo tú faltas Cada diciembre por Nochebuena se hace el milagro Que un a los hombres de cualquier rato Que un a los hombres de cualquier rato De su bendorte, payos, gitanos Somos hermanos, todos unidos Los hermanos, todos unidos, solo tú faltas Cada diciembre por Nochebuena se hace el milagro Que un a los hombres de cualquier rato De su bendorte, payos, gitanos Somos hermanos, todos unidos Salvo para